¿A qué crees? ¿Cuáles son las razones por las que hay una supuesta ausencia actual de un debate intelectual para la Argentina, en la Argentina? Es verdad eso. Hace poco tuve el placer de conversar con Gregorio Weinberg y él había publicado una nota conforme a la cual el divorcio entre los intelectuales y los políticos constituye la fuente de muchísimas desgracias. Yo creo que efectivamente el pensamiento crítico está fuera de la política y del análisis de los hechos que informan nuestra realidad. Podríamos pensar qué es lo que ha venido a reemplazar ese análisis, qué es lo que ha venido a reemplazar al pensamiento crítico en la evaluación de la realidad argentina o de los sucesos económicos, políticos y sociales. Y la respuesta es que la visión mediática ha venido a reemplazar ese análisis intelectual. Los Jaureches, los Martínez Estrada de estos tiempos son los... No digo los del noticiero, pero sí los columnistas de los programas de televisión. Esto no es ni bueno ni malo. Mejor dicho, esto es malo. Pero... Aclaremos de una vez. Sí, pero no es porque los conductores de la televisión sean verdaderos monstruos que están interesados en darnos una visión equivocada de la realidad. Pero por mucho que el director de programación sea un prócer, el formato televisivo, el formato mediático, da fatalmente una visión de la realidad que está deformada. Mire, yo con todo respeto le voy a decir esto. Estamos en un canal que tiene 24 horas de información. Que da noticias las 24 horas. Fatalmente tiene que ser redundante. Fatalmente tiene que tener énfasis. Si usted informa 24 horas, evidentemente alguna cosa la va a informar más de una vez. Y el asalto a un quiosquero, en una de esas, va a ser tratado varias veces durante el día y cubierto con 10 o 15 minutos de entrevistas, al que lo vio, al que estaba parado en la esquina, al vigilante, etc. Incluso con algún comentario de uno que se queja como puede ser que asalten a los quiosqueros, etc. Todo eso genera una visión de la realidad que es exactamente lo contrario del análisis intelectual y del pensamiento crítico. La mera repetición de hechos es tomada como una demostración de que algo sucede. Como si viéramos dos chinos albinos y dijéramos todos los chinos son albinos. Ahora, ¿qué hace un intelectual en la Casa de Gobierno? En el Salón Blanco, por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, espera. Ahora te la... Ahora que nos va a seguir dando. No, 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 al contrario. Digo que todo eso ha venido a reemplazar a los Martínez Estradas y a los Jauretche y a lo mejor, a lo mejor, ha venido a producir una visión distorsionada de lo que nos está pasando que tiene que ver, me parece a mí también, con, en algún punto, con la reacción un poco caprichosa, un poco patológica que todos los argentinos tenemos ante los graves sucesos que nos están ocurriendo. Igual uno supone, abro el paraguas, que uno no está las 24 horas mirando ese mismo canal. El público va pasando. El público va... No, 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 no. Yo digo... O vos te sentaste y tuviste el último tiempo. Esa es una suposición. Yo lo que digo es que no hay nadie que ante el asalto de un tiosquero hable acerca de 10 años de exclusión que produjeron la expulsión del mercado de consumo, del mercado de educación, del mercado de atención médica y que, justamente, es la causa central de que ahora se produzcan esos asaltos. Eso sí no tiene que ver con que alguien esté mirando 24 horas, sino tiene que ver con una visión, me parece a mí, tendenciosa a lo que está ocurriendo. Lo que nos ocurre a nosotros tiene como principal causa la pobreza. Y eso no lo dicen cuando muestran 7 tiosqueros seguidos que han sido asaltados. ¿No está hoy? ¿No está hoy en ese sentido que hay ciertos medios encorsetados y domesticados para decir lo que siempre es políticamente correcto? No lo sé. Cuando habla de la reacción caprichosa que tenemos frente a los sucesos, ¿está hablando de este miedo que tal vez está sobredimensionado en relación a lo que sucede en otros países de América? No sólo eso, no sólo eso. Probable que sí, probable que no. Pero evidentemente cuando ante, por ejemplo, ante una situación de problemas bancarios, un señor se instala con una reposera haciendo una protesta absolutamente personal mientras el país incendia, me parece que eso es un gesto caprichoso. Es decir, que los sectores más favorecidos durante años por la exclusión sean los que más protestan, me parece también un gesto caprichoso.